Joder, no me jodas tío Mej No ha subido nada de habilidad a esta mierda Uh, uh, uh Me has señalado el camino al tesoro Gracias, oh, que fea es Mej, mej Uh Bien, ya tengo que ir a vender cosas porque ya tengo un montón de mierda inútil Joder, no he tardado nada Uh, ¿qué tengo puesto? Los precios, oh, me gusta A ver, ¿qué puedo? Ponerme calciar de carga No resistenciamos la más Brazales, tengo brazales Sejeje Tenía estos guanteletos aparentemente Pero esto es malo más Pero es que no me sirve Voy a venderlas si puedo luego El escudo no me sirve de mucho tampoco Esto no Cónica de alteración de mano de principiante A ver, ¿cuál mola más? La mía mola más, lo siento Alteración, así que Tienen Discriminando la alteración frente a la ilusión Porque cuesta menos Me entiendo Joder, cómo mola mi camiseta A ver Quería ponerme Me habéis comentado muchos que me ponga Una espada o un algo En alguna de las manos Y lo voy a hacer A ver, mis favoritos Creo que voy a ponerla en el 4 Porque en el 5 tengo curación En el 4 me pondré la espada Así si quiero luchar Puedo hacer esto No, eso no Sí, claro Si quiero luchar Puedo Si quiero luchar Puedo A ver si me ha ido la idea Que os den, tíos Yo me voy Aquí no hay nada más, ¿verdad? Ah, sí, en el cofre Joder, no me jodas Otra vez Ole De puta madre No, pues no está todo tan mal ¡Oro! ¡Oh! 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 34, oro No, no está mal ¿Qué coño es eso? ¿Por qué hay fuego ahí arriba? Baja, qué hostia En fin Que, que, que Que le diga a esta sala, joder Ya me canso de los vampiros Afuera Afuera, he dicho En fin Ya estoy fuera Aquí No hay nada más Hay un enemigo Bueno, es el cangrejo este No puedo usar hechizos de fuego bajo agua ¿Por qué será? Creo que lo mato el lidia Cangrejos Estoy cerca de Ventalia Creo que, creo que hoy no voy a llegar a Ivernalien Y de Ya estoy buscando otra cueva que hay aquí en esta dirección Je, si es que A la derecha tengo mamuts Eso dice miratar ¡Coño! Joder, qué susto me he pegado a mí mismo A ver Tengo que acostumbrarme a decir menos tonterías en voz baja Y más Cosas interesantes en voz alta No digas que eso es la cueva Gracias Pues tiene toda la pinta Y hay una zorra aquí ¡Zorra! ¡Ven! ¡Zorra! ¡Oh! ¡Qué pendita me ha dado! Piel de zorro Que la corriente te lleve en paz Hermano ¡Oh! ¡Gilipolleces! Pierdo el tiempo en gilipolleces Es muy típico de mí ¡Cool! Aunque he estado preparado Seguro que hay alguien por aquí ¡No! Arañas no, por favor ¡Sí, anda! ¿En serio? Acabo de buscar en un huevo de arañas ¡Ah! ¿Se han cargado un mambo? ¡Jejeje! ¿Qué habrá dentro, eh? Tú de lista tienes poco De lista tienes lo mismo Aunque de guapa No señores Yo paso desde... Bueno, algún día podría pasarme Para ir si quieres huir Ni me lo hago así Pero no ahora ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¡Hazer es! ¡En el suero! ¡En el suero! ¡Hazer es en el suero! ¿Qué coño tengo delante? A ver... ¡Cool, por favor! Cool Cool, 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 cool Muy bien Y no es nada Ah, aquí está La ca... ¡Casseruche! ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado esta mierda! ¡Sí, tío! No tienes vida ni nada, eh Cabronazo Pero no me hacéis nada de daño Inútil Muérete ¡Ja! ¡Campullo! ¡Ya tengo! ¿Qué puedo tirar? A ver... Armas Hostias Creo que voy a tirar el mandoble Que... No Esto que... Fuera Además Gatos de sable ¿Qué es esto? ¿Un palo? ¿Puedo recoger? Puerro 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 Ya no podré correr otra vez Porque estoy cogiendo puerros Que seguro que no sirven por una mierda Pero yo los cojo Si era un gato Sable De Tigre O algo ¿Cómo es que Ha quemado a su... A su... Víctima Puerros a la parrilla Sí Venga ya Más cofres No me jodas Tío Había que mover exactamente Un milímetro a esta mierda Para... ¡Oh! 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 ¡Qué pasada! A ver, a ver, a ver, a ver No Libros ¿Qué coño es esto? Es una torre Pero dónde está Es una torre Al lado de esa torre Un tesoro Pero no sé dónde está la torre Ese es el problema ¿Puedo leer esto? Sí, pero no da nada En fin, que te den Duendos Botas Y aquí una pequeña bolsa de maneras De 21 manetas Por leer un libro Aumentó la armadura ligera Y quejones Pero bueno Todo sea por subir Un cuchillo Por subir un poco de nivel Que tienes en el armario Botas No es lógico guardar botas en un armario ¿Qué puedo hacer con esto? No sé para qué coño estoy haciendo esto Pero bueno A lo mejor me sube algo A lo mejor es que estoy gastando cosas guays Por esta mierda que no sirve de nada Pero bueno Al menos he quitado peso Mej ¿Qué es esto? Ah, no Es el libro He perdido un montón de tiempo aquí Lo siento Pescado Joder ¿Por qué me distraigo tanto con todo? Tengo que hacer algo Este juego no es para mí Si me distraigo con cualquier mierda que veo Si había llegado hasta esta fortaleza En uno de los vídeos anteriores Que está llena de necromantes y cosas Cacosas Pronto va a amanecer Digo yo A ver En las ruinas En esa dirección está Morrowind Aquí está Morrowind Que de hecho se puede ver un poco Si se va para allá ¿Por qué tengo esto descubierto? No lo sé Pero bueno Ahí está Tenía que haber cogido Esta piedra Me han dicho Que me da más Más no sé qué de magia Pero bueno Ya lo haré próximamente Y tengo un sueño Que lo flipas Tío Seguro que os he pegado Mi bostezo brutal Ahí a todo el mundo Pero bueno Me la supla Me la supla Hierba Lengua de dragón Lo sabía ¿No será esa torre? No tiene la pinta Y eso es Ventalia Supongo Y aquí hay una casa Voy a ir a la casa primero A robarles cosas A los caseños Me gusta robar cosas A los caseños Arboleta de Kines Nuevo descubrimiento Voy a guardar Por si acaso A lo mejor estos son capullos Que me quieren matar Pero no No me quieren matar Son amigos Mi primo ha salido a cazar dragones Y a mí que me toca A servir en la guardia A mí me toca Escucharte ¿Quién eres? ¡Gel! Cretino Dicen que el muy idiota Ha estado realizando El sacramento negro Para intentar contactar Con la hermandad oscura Una hermandad oscura Un montón de chusma perezosa Intentando ganarse la vida No pueden conseguir Mejores trabajadores Porque todo el mundo Tiene miedo De la tumba Que hay sobre la mina Dragones muertos No se han movido Desde Isgramor Y no van a empezar ahora Supersticiosos Bebedores de leche ¿Qué tienes contra la leche? Está muy buena ¡Oh! ¡Qué bonita es la luna, HD! ¡Oh! ¿Dónde está la otra? Si me acuerdo Había dos, ¿no? Que se mueve lentamente Hacia el horizonte Hacia el este No sé por qué Pero se va al este En fin Dejo La astrología O astronomía Como queráis De Skyrim Para Hedraciones posteriores ¿Qué felices? ¿Qué felices? ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Qué felices! Morrowind Morrowind Ofrezco mi talento A los locales Y los ayudo Por azura Sí que hace calor aquí Uso sales de escarcha Para una poción Que permite soportar el calor Pero se me han acabado Si quieres meterte en problemas Adelante Supongo que podré ofrecerte Formación en magia de alteración gratis Cuando regreses Aquí no Eso seguro Ibernalia ¿Cómo no? Si quieres aprender Únete al colegio de Ibernalia Ellos se encargan de eso Mej De acuerdo No se lo entiendo Yo también tengo calor En cualquier sitio nevado Hasta si voy desnudo Hasta si voy desnudo Que no hago Por supuesto Nunca jamás No os penséis Que voy en bolas por ahí Y preguntadle a mi novia Que ellos dirán Que no lo hago Cool Veo mierdas En mi radar No, no quiero ir a Ventalia En serio La voy a descubrir Pero no voy a entrar Aquí tengo Al carromato este Que te puede traer A cualquier ciudad Me han dicho De forma instantánea Pero no me gusta usarlos Porque te pierdes Toda la emoción De explorar algo Por eso me estoy subiendo A su caballo Vamos Cool A ver He descubierto Los establos de Ventalia Básicamente Es idéntico A A A la otra Ciudad esa Que no me acuerdo Como se llama Mi hogar Que no me acuerdo Como se llama Carrera Blanca Bueno Tengo esto descubierto Voy a descubrir Ventalia Y luego Me piro Para Ibernalia Porque soy así De guay Y cortaré este capítulo Cuando llegue ahí Por fin Porque No En serio Voy a jugar Hasta que llegue A Ibernalia Que le den a todo Pues no es un poco distinto ¿Quién eres? Vete la mierda ¿Por qué saben que ese crío Aretino Está haciendo un ritual Con la intención De invocar A la hermandad oscura? ¿En serio? Hay como mil cosas Pasando alrededor Y estáis hablando De un tío Que está haciendo Un ritual Para meterse En no sé qué Hermandad oscura Deberías deshacer De ese equipo Que no quieres Ve artículos usados De Sadri Y habla con el elfo Oh Gracias por la información De hecho voy a hacer eso Antes de irme A cualquier parte Vienes aquí Donde no te queremos Te comes nuestra comida Contaminas nuestra ciudad Con tu hedor Y rehúsas ayudar A los capas De la tormenta No hemos tomado partido Porque no es nuestra lucha Eh Tal vez estos pieles grises No ayudan en la guerra Porque son espías imperiales ¿Espías imperiales? No puedes hablar en serio Quizá te hagamos Una visita esta noche Pequeña espía Tenemos formas De descubrir Quien eres en realidad Hola Tengo que pedirte Que pares Tus queridos Que queridos Si no vamos a ganar Si, si Has venido a la ciudad Equivocada pues Ventalia es un nido De prejuicios Y mentes estrechas Indigna De alguien como tu A algunos de esos nórdicos Les vale cualquier excusa Para despreciarnos Y no odian solo A los elfos oscuros También tienen su mira Puesta en los argonianos De hecho Cualquiera que no sea Nórdico es un objetivo De sus adversos Hostia yo soy imperial ¿Verdad? Uhuuu Va que te den Yo quiero vender Y me piro de aquí Que además no sé Ni si te escucho o no A ver dónde puedo vender cosas Oh está apareciendo el trailer ¿Quién eres tú? ¿Ves una posada? Se lo pregunto al edificio Si hay algún problema Kabush Kabush Me ve sorprendentemente bien El juego hoy 60 frames por segundo, que es el límite que he establecido con el fraps No quiero entrar en la casa ¿Casa de curiosidad? ¿De qué listo? ¿Puedo esperar un par de horas? Joder 5 Es bastante pequeña esta ciudad Y el tío me está hablando con que me haya ido Joder ¿Qué más rollo das? Nah, no voy a hacer esa No, niño, espera Ese chico, esa casa Están malditos Entonces tengo razón Lo sabía Intenta que maten a alguien De acuerdo No lo negaré, niño Lo que has oído es verdad Pero Avento Aretino sigue un sendero oscuro Sus actos solo pueden llevarle a la ruina Veo otra vez tu teta, tío ¿Ya? ¿Estás jugando al escondite? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué me imita? ¿Se está riendo de mí o algo? Molaría si alzara el puño Con los dedos del metal Ahí en plan ¡METAL! ¡SE! Nada ¿Dónde está la maldita tienda, cojones? Vete, niño ¿Qué no? Quiero... Quiero vender 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 Quiero 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 vender ¿Qué? Quiero vender ¿Se ha vencido la noticia? Un dragón ha anidado en el monte Antor Al noroeste de aquí Noroeste Noroeste ¡Ja! Muy hábil No hay nadie aún Creo que tengo Spray una hora Además